La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días, les proponemos ahora compartir la oración Mariana del Ángelus que el Papa Francisco ha presidido en la Catedral de Rabat, en Marruecos. Destacamos que el Papa inició ayer su visita pastoral a este país de mayoría musulmana. Allí también se encontró con la comunidad cristiana, estimada en 23.000 fieles, mantuvo reuniones ecuménicas y pronunció un mensaje en la mezquita musulmana Hassan. Asimismo, se encontró con representantes del pueblo marroquí y visitó al rey Mohamed VI en el Palacio Real. En la Catedral de Rabat, el Papa mantuvo hoy un encuentro con sacerdotes religiosas, religiosos, consagrados y con el Consejo Mundial de Iglesias. Francisco les agradeció por lo que han hecho en Marruecos, encontrando cada día en el diálogo, en la colaboración y en la amistad, los instrumentos para sembrar futuro y esperanza. Destacó que es una manera de desenmascarar y poner en evidencia todos los intentos de utilizar las diferencias y la ignorancia para sembrar miedo, odio y conflicto. Porque sabemos, afirmó, que el miedo y el odio, alimentados y manipulados, desestabilizan y dejan nuestras comunidades espiritualmente indefensas. Asimismo, el Papa los animó a que sigan estando cerca de quienes a menudo son dejados atrás, de los pequeños y los pobres, de los presos y los migrantes. Que la caridad de ustedes, les deseó el Papa, sea siempre activa y un camino de comunión entre los cristianos de todas las confesiones presentes en Marruecos. El ecumenismo de la caridad, que pueda ser también un camino de diálogo y de cooperación con nuestros hermanos y hermanas musulmanes y con todas las personas de buena voluntad. Gracias, la cultura. El maintenant es el futuro. Vuelta. 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 Ahora nos metamos con la protección de la Virgen María, recitando el ángel. Ahora ponemos la protección de la Vierge María en recitando el ángel. Ahora ponemos la protección de la Vierge María en recitando el ángel. Ahora ponemos la protección de la Vierge María en recitando el ángel. Ahora ponemos la protección de la Vierge María en recitando el ángel. Amén. 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 Amén.